Amigos, sí, estamos como a cuatro calles de la casa y sí, mi esposa me acaba de chocar la camioneta. Pues veníamos de esa avenida, comúnmente en las mañanas se hace mucho tráfico en esta calle y así como se pone ese coche que está en sentido contrario, Electro Pura, se estacionan aquí y nosotros tenemos la obstrucción y no podemos pasar, o sea, nos tenemos que meter al lado contrario, a sentido contrario, como este tipo, se mete al sentido contrario y así pasar. Bueno, es lo que intentó mi esposa hacer, pero pues un camión se le va para atrás, da el volantazo, frena y le pega al coche que estaba estacionado, obstruyendo, para evitar que le hubiera pegado todo el costado a la camioneta. O sea, para evitar que el camión le hubiera pegado todo el costado a la camioneta. Se fue a estampar atrás del camión, que estaba estacionado en una calle donde no se puede estacionar, así como les mostré en el camión pasado. Y ahí está la consecuencia. Ahorita vamos a entrevistar a la que cometió este incidente y ver qué opina. Y ahí viene la culpable de todo esto. ¿Qué pasó? ¡Súbete! Está enojada, hasta conmigo se enojó porque chocó. Son solo fierros, ya, así pasa. Amor, literal no quiere. ¿Ya estás más calmada, mi amor? ¿No? ¿Por qué no? Ya no llores, bebé, son cosas que pasan. Dame un beso mejor. No, no, en mi vida vuelve a dar a un caro. ¡Cálmate! O sea, eso pasa. No quiere platicar. Dice que en su vida va a volver a agarrar un coche. Son cosas que pasan. Me dicen mis buenos amigos de Exotic Car que la semana pasada fui a arreglar la camioneta. Me dicen, mi modo amigos, son fierros. Vente otra vez. Me dice, jálate otra vez para repararla. Mi modo amigos, pues así pasa cuando pasa. Pues día dos amigos, ya tenemos a la que causó este choque y ya está un poco más tranquila. ¿Cómo te sientes, amor? Pues más tranquila, pero ya no voy a manejar nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no? Fue un accidente, todo el mundo lo comete. Para los que no sepan, mi esposa está aprendiendo a manejar. Está intentando moverse en la ciudad con el automóvil. Muchos me dirán, ay, chucha, pero ¿por qué le apretas este coche y no tienes otro? ¿Qué? No, no tengo otro. Ay, chucha, pero ¿por qué no le pagas unas clases? Sí, por menso. Buen punto. Buen punto, o sea, ahí... Ya se lo había dicho. El problema fue que como todo mexicano dice, no, mi vieja se puede, no pasa nada, tranquilo. Bueno. Yo le dije, no, no me siento preparada. No, pero el señor, sí, que no se quiere, ándale. Ándale, si no nunca vas a perder el miedo y yo, no, no manches. Es que de verdad, si no, no pierden el miedo. Ahora, ok, ya chocó, ya está el golpesazo. Uno pensaba que tenía seguro, de hecho yo pensé que teníamos seguro. Todavía le pregunté, ¿tienes seguro? Sí, claro que sí, si no, ¿cómo crees que te voy a prestar la camioneta? Dije, bueno, ¿y si llego a chocar? No, no importa, de todas maneras tenemos seguro. O sea, todavía el señor bien seguro. Teníamos seguro. Pues sí, yo también pensaba que tenía seguro, pero la persona que me vendió la camioneta me dijo, no, sí, ya pagué anualmente un seguro. Es más, ahí está la póliza, ve la fecha de vencimiento. Decía que se vencía hasta octubre y ¡zas! Cuando le hablo el seguro, no, está cancelado, no, no, no ha pagado usted nada. Y todavía se indignan, el que me lo vendió. Ah, ¿sabes qué? Chido valedor. Pues ya nos pasó esto, tengo que cubrir el golpe, tengo que pagar todo eso. Y de verdad que sí es una lanota, una lanotototota. Pero sé que con la ayuda de ustedes y porque van a darle like a este video, me van a ayudar muchísimo para aquí. Pues bueno, pague la deuda a Yoshi. Hashtag ayuden a Yoshi con un like. ¿Y qué sentiste en el momento que le diste el golpe? ¿Qué sentiste? No, qué sentí, no sé, me choqué. Yo no choqué, me chocaron. O sea, fue lo más tonto. Ya de verdad, de aquí a donde vivimos son como 20 minutos. Ya había pasado todo ese tramo, había pasado lo más difícil, había pasado donde se junta más el tráfico, el carro, todo. Y ya a punto de llegar con un camión estacionado, la señora chocó porque en lugar de frenar, fue la chocada. Y se va a estampar atrás de un camión estacionado. Digo, por lo menos no choqué con otro carro. Claro. Que nos la hiciera de problema. Claro, porque sería pagar este golpe y pagar el golpe del otro coche. Pues hasta eso nos fue bien. Y fíjate la situación, chécate. Hace una semana me compusieron mi camioneta a los de Exótica. Pasó la semana y ya le dio su estreno a mi mujer. Y en el mismo lugar donde tenía un pequeño rayoncito. Nada más que dijo mi mujer, no, 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 aquí se ve feo. ¿Cómo queda otro chiquito? Aquí se ve feo y mi rayón donde está, no, 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 atrás de ese camión. Y se fue estrella. Y lo peor es que yo le dije, amor, está estacionado ese camión, ten cuidado. No, pero es que, o sea, en esa era una calle muy angosta donde hay muchísimas fábricas y muchos camiones. Entonces los carros así bien super juntitos y les digo, hay muchos camiones estacionados. Entonces ya iba a chocar yo con un carro rojo. Entonces como que en ese momento que iba a chocar con ese carro me, ya, me bloqueé. Y entonces a la hora de arrancar, pues se me olvidó y ya me bloqueé. No me di cuenta que estaba el camión estacionado. Y pues piste el acelerador. Ah, pues sí. Y le dije, frena, 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 frena. Le dije como 10 veces y no reaccionaba. De hecho, sí te metí mano en el volante porque le ibas a pegar al carro rojo. Y no metí yo freno de mano. Que también fue una tontería porque con el freno de mano hubiera evitado que se hubiera estampado atrás del camión estacionado. Pero en fin, amigos. Aquí se trata de encontrar soluciones. Y no le veo más solución que regresar a Guadalajara con los buenos Exotic Car. A ver qué me dicen y a ver qué cara ponen al ver el guamazote. ¿Qué, qué trenza? Yo te la dejé como nueva, baby. Vamos a ver qué cara ponen. Estamos en la Ciudad de México. Nos vemos directito a Guadalajara, mi amor. Ni modo. Las cosas salen caras. Te voy a tener que poner a trabajar bastante. Vas a tener que vender chicles. Así me decía mi mamá de chiquito. Ni modo. A vender chicles en la esquina. Ni modo, mi amor. A vender chicles en la esquina o, en tu caso, a vender cuerpo matico. Últimas palabras. Yoshi ya no va a volver a manejar. ¡No! ¿Cómo que Yoshi no va a volver a manejar? Al contrario, debes de perder ese miedo. Y a todos los que están viendo que no saben manejar, pues sí, recomendable. Contraten unas clases de manejo. O enseñarle a su pareja en un estacionamiento. Creo que es mejor. ¿Quién sabe? Porque en los estacionamientos están parados los coches. Y tú te fuiste a tirar atrás de un coche estacionado. Amigos, entonces ahorita nos vemos. Vamos a ver qué nos dicen los exotic cars allá en Guadalajara. Dale. Amigos, pues ya estamos nuevamente acá en Guadalajara. No puede ser posible. Hace una semana estaba aquí para enchular mi camioneta. Y ahora estoy aquí para arreglarla porque le di un guamazo a mi esposa. Y no quiero pensar lo que me van a decir acá los exóticos. Porque como vieron en el video pasado, me la dejaron chula, chula, re bonita. Mira, ahí están pasando las imágenes. ¿Cómo me la dejaron? Literal como nueva. Y no ha pasado ni una semana. Y ya mi esposa le dio el remojón, el estrenón. Bueno, le dio su llegue. Ya estamos a cinco minutitos de llegar. Cinco minutos después. Vamos a ver. No salen, no salen, no salen. A ver si están porque no creo que estén. Bueno, están sus chavos trabajando. Siempre bien movidos, bien movidos todos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Bien movidos los muchachos! ¿Cómo andan? ¿Cómo más? ¿Qué ch... Ya, Lenny? ¿Qué pasó? Carnal, mira lo que te traigo. ¿Qué te pasó? Pues mi vieja le pegó. Ah, ch... Y luego, güey, para esperar que te lo habíamos dejado. Ya sé. De hecho, es lo que venía platicando ahorita ahí en la GoPro en el coche. ¿Sí sale? ¿Sí sale o no sale? Me puse triste porque la vi y dije... ¡Ay, no m***a! Ya sé, ya les mostré imágenes de cómo me habían... Cómo me la habían dejado, amigos. Ya lo va a revisar el bebé, a ver qué tal. Eh, güey, ya lo vimos, estoy viendo. Lo que se dañó más fue el faro. El faro lo vamos a cambiar. El picador no tiene mucho. La base se arregla. Lo que se puede cambiar es el cofre y el faro. Pero vamos a ver si rescatamos el cofre o lo vamos a arreglar. Yo pienso que sí, lo calentamos y lo jalamos. ¡Oh! Y tú eres bueno para los jalones, ¿no? Eh, no. Acabamos de llegar a Exotic Car y me dieron la buena noticia de que ya llegaron los... ¿Ya llegaron las cosas, amigo? Ya llegaron, fue el cofre y el faro. Llegaron de volada. ¡Ah, señor! Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí es Refa24 trayéndote un cofre y una unidad para tu auto. Perfecto, mira. Refa24 de volada. ¿En 24 horas? Claro. Ahí está. Es el cofre, imagino. Ese es el cofre. Ok. Y te traigo también la unidad que viene siendo hasta que está aquí abajo. Eh, perfecto. ¿El faro? El faro. El faro. Miren nomás. Nuevecito de paquete. ¡Chulada! Señor, pues muchas gracias. No, si se ve a ustedes, estamos para servirles. Refa24, no lo olviden. La mejor tienda y línea de refacciones en el mundo mundial. Visitenlo, tienen que verlo ya. Una semana después. Amigo, pues ya quedó, ¿verdad? Ya quedó lista. Después, ahora sí nos tardamos un poquito más, ¿verdad? Porque no conseguimos las piezas. Porque no llegábamos las piezas. No llegaba el cofre, el faro, gracias a Dios, ya estaba, güey. Entonces, esas fueron las dos piezas que se reemplazaron. Un consejo que le puedas dar a mi esposa después de este chistecito que me hizo pasar. Yo no me meto. ¡No! ¿Cómo que no te metes, no? No, no, más precaución. Porque te costó trabajo, digo. Sí, güey, no. Estuvo más o menos porque fue en la esquina. Lo tardado fue el encontrar las piezas. El encontrar las piezas. Porque casi no las hay. Pues bueno, amigo, estamos esperando la camioneta. Espero que ya llegue. Yo quiero... Sí, ahorita ya... Ya muero por verla. Ya muero por verla, en verdad. Ya quiero ver a mi gorda. No, quedó bien. Así le digo. ¿Te gusta mi gorda, amigo? Sí, está buena. Así le digo a mi camioneta. Es mi gorda. Miren nomás esta chulada que ahí viene. A mí no pasó nada. No pasó nada. Nanay de nanays. El cofre y el faro. Y el faro. Vámonos, papá. Ay, mi gorda. Voy a llorar. Amigos, yo me voy en mi gordita. Se las dejo como están. Ya llegamos. Vamos a apagar el coche. Ya llegamos con mi esposa. Vamos a ver qué nos dice. Déjame tocarles el claxon. Apagué el coche. Vamos a ver qué nos dice de que cómo confusieron la camioneta. Y de lo que costó le voy a decir. A ver qué nos dice. ¿Qué nos dice esta muchacha? Ya está. ¿Ya se asomó? ¿Ya se asomó? Ahí viene. Ahí viene. ¿Cómo está? ¿Me extrañaste? Ahí está, mi amor. Ya. Compuse tu chistecín. ¿Sí quedó bien? Sí. Pues ahí está. Así que digamos, la verdad, les voy a ser sinceros. Fue rápido la compostura. Todavía quedó un poquito la fascia salida. Es que es difícil arreglar tan rápido un plástico porque están hechos de plástico. Pero bueno, ahí está. La emparejó, ya la pintaron. Palgatazo sí dio. No, sí quedó súper bien. ¿Sabes cuánto me costó tu chistecita, mi amor? No, ¿cuánto? 30 mil pesos. ¡Ay sí! ¡Órale, va! Lo pago. ¡Suéltalos, suéltalos! Lo pago. ¡Órale, vas! ¿Dónde está? Con cuerpo matic. Con cuerpo matic, dice. Yo creo que mejor me lo vas a pagar trabajando, mi amor. ¿En tu canal te late? ¿Mi canal? Sí, ya vamos a tener un canal tú y yo. Invítales a que se enteren. Sí, suscríbanse a nuestro nuevo canal, mi pareja. Se llama como agua y aceite. Ok, como agua y aceite. Vamos a estar, le dejamos el link aquí abajo. Yo soy el agua y el aceite. No, yo ya soy el aceite. O sea, porque por grasa, por grasa. ¿Sabes, me dijiste aceite? Yo soy el agua por fitness. Vayan, les dejamos el canal aquí abajo. Suscríbanse porque va a estar súper bueno. Vamos a subir videos de todo, de cuando se encela, de cuando me regaña, de cuando se enoja, de cuando choca a un coche otra vez. Todo lo que causa es ella. Yo nada más soy como que... El pobre. El pobrecito, sí. La víctima. La víctima siempre. Entonces vayan. Amor, pues ya quedó la camioneta. Ya viste cuánto vas a tener que pagar, así que vas a trabajar muchísimo. Amigos, no me voy sin antes dejarle mis redes sociales para que vayan. También ya tiene Instagram. Vayan a su Instagram a seguirla porque ya lo abrió. Dice que ya quiere ser influencer. No, no es cierto, me está explotando. Me está explotando. Vayan a seguirla, síganme también en mis redes sociales. Denle like al video, comenten cuál fue la parte que más les gustó y suscríbanse obviamente a este canal. No me voy sin antes decirles que yo soy Chochodom, el imitador. ¿Y la buen? No. No, comenten que él tuvo la culpa por no enseñarme bien. Por eso Chochodom. Ábrale, Chido. Chido, ya me voy. Ahí te quedas, no, ahí te vas en micro, ¿no? Ahí te vas en micro. Venga, ya me voy. Cuídense, amigos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. ¿Qué onda, Sofí? ¿Te gustó cómo quedó la camioneta o no? Ay, mamá, ¿por qué la chocó? Ay, sí, la chocó tu mamá. ¿Pero sí te gustó o no? ¿Quedó bonita? Sí. ¿Like? Sí. Mmm.